Música que baila el tú Música que puedes sentir tú Toma mi mano y vamos a bailar Sigue el ritmo que te verás Tu corazón con el ritmo vibrará En tus pies todo el ritmo está Y la música no da el control Mueve el cuerpo, es lo que andró Música que baila el tú Contigo yo la seguiré Música que puedes sentir tú Contigo yo la sigo otra vez Rar, 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 toda la noche baila Rar, 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 tú tienes que moverte Música que baila el tú Escucha el ritmo, vas a seguir el swing Y mi baile comienza aquí Esta canción es para bailar Música que baila el tú 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 Música que baila el tú